Hola amigos, hoy les voy a enseñar a cómo solucionar el problema del código de verificación no recibido en Brawl Stars Hay dos razones por las cuales no hayas recibido tu código de verificación de Supercell La primera y la más probable es que hayas escrito mal tu correo electrónico Lo que hay que hacer es revisar bien si te has equivocado en una letra o cualquier cosa Y bueno, ya sería de solucionarlo poniendo tu correo correctamente Otra razón sería de que siempre pensamos de que todo nos va a llegar a nuestra bandeja principal Y esto no es así, tenemos que revisar en importantes, que a veces lo detecta como importante En spam, hay que buscar en todos lados Y bueno, ya eso sería la solución, si o si se te va a solucionar con eso Así que bueno, esto es todo por el video, espero que les haya gustado Si es así, denle like y suscríbanse Nos vemos hasta la próxima